El verano llegó al CCD Animación, arte, ciencia, artología, dibujo, ilustración, robótica y un radio para toda la familia Habrá talleres en el CCD y en Los Pinos Veran y divertirte Habrá talleres en el CCD y en Los Pinos Veran y divertirte Del 31 de julio Al 11 de agosto del 2023 Gobierno de México